Estamos de vuelta. A esta hora, la Dirección Nacional del PSU ofrece detalles a la prensa. Ahí está nuestra compañera María Jiménez, quien tiene más información. Construir estrategias que sirvan de acompañamiento al Ejecutivo Nacional en la toma de decisiones e impulsar un partido que vaya mucho más allá de la movilización de masas en lo electoral es parte de los objetivos que se plantea la principal organización política de izquierda en nuestro país a propósito de este cuarto congreso que ha llamado en todo el territorio nacional el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero a propósito de este tema, es parte de algunos de los puntos que se estarán abordando el día de hoy y para ello vamos a escuchar las palabras del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes a toda Venezuela. Gracias. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Están con nosotros compañeros y compañeras de la dirección nacional de nuestro partido luego de esta reunión. Y agradecemos a los distintos medios de comunicación por estar aquí presentes. El primer punto de la reunión tuvo que ver con el cuarto congreso socialista de nuestro partido cuarto congreso socialista de nuestro partido que oficialmente arranca ese cuarto congreso el día 28 de julio pero que sin embargo, tal cual las instrucciones del presidente, nosotros hemos venido ya trabajando todos estos días y todas las fechas previas a ese 28 de julio que es en homenaje a nuestro comandante presidente Hugo Chávez hemos venido trabajando ya en las distintas comisiones hay una gran comisión coordinadora, hay una comisión de organización hay una comisión de, tiene que ver con toda la recopilación de documentos que va a estar al frente, va a estar al frente el compañero Adán Chávez una comisión organizadora, voy a estar al frente yo y esa tiene tres subcomisiones la parte electoral que está Meliax en la parte de divulgación y propaganda que está nuestra compañera Tania Díaz y tiene también el tema de los eventos y la logística que está el compañero Darío Vivas luego está la comisión de organización ya como tal del partido de este congreso que va a estar Julio León Heredia al frente Elías Agua va a estar en la comisión de propuestas concretas y de líneas estratégicas va a estar Elías Agua y va a estar el compañero Aristóbulo Isturiz en todo lo referente a las alianzas a las alianzas y la fuerza de la revolución como es la política de alianzas del Partido Socialista Unido de Venezuela un congreso, repetimos, que debe servir primero porque vamos en victoria la victoria, en la cuarta victoria seguida del Partido Socialista Unido de Venezuela de las fuerzas de la revolución y segundo pues porque significa un gran triunfo el Partido Socialista Unido de Venezuela del 2006 para acá según sus estatutos corresponde en la fecha del 2018 a hacer el congreso socialista de nuestro partido es lo que nosotros estamos cumpliendo hemos designado porque ustedes saben que nosotros debemos escoger a los compañeros delegados y delegadas a ese congreso socialista y van a venir de donde tienen que venir desde los estados, de los municipios de las parroquias, de las UECH desde las comunidades desde los barrios, de los caseríos y por cada estado de Venezuela va a estar un jefe encargado de ese proceso un miembro, mujer u hombre de la dirección nacional de nuestro partido de manera que tengamos en cada instancia nosotros tengamos un responsable un responsable inmediato a quien no solo es para la fecha de la elección de los de los delegados y las delegadas sino durante el desarrollo de todo el congreso socialista de nuestro partido desde allí nosotros esperamos pues impulsar las líneas que nos ha dado el compañero presidente Nicolás Maduro salir adelante nuestra propuesta para la construcción del socialismo en lo económico productivo que son las bases fundamentales donde nos ha pedido el presidente que nosotros participemos eso sin por supuesto sin descuidar las otras líneas pero ahí haremos nosotros haremos énfasis en esas dos que el presidente nos ha instruido para que el partido participe activamente el congreso de nuestro partido tiene que ser de cara al futuro de cara al futuro no sólo del partido como vanguardia política de la revolución sino de cara al futuro de la patria al futuro de la patria es el partido socialista unido de Venezuela constituye verdaderamente la estructura fundamental política de la revolución bolivariana pero además constituye la construcción de un modelo nuevo y la construcción de un modelo nuevo representado por el socialismo bolivariano el socialismo nuestro es una propuesta al mundo hoy Venezuela es un foco de todos los movimientos sociales del mundo los movimientos populares del mundo libertarios hoy Venezuela luego las elecciones del 20 de mayo con más razón que se obtuvo esa victoria del 20 de mayo y nosotros vemos por ejemplo lo que está tratando de hacer el imperialismo en Nicaragua el partido socialista unido de Venezuela expresa su solidaridad total absoluta con el pueblo de Nicaragua con el presidente Daniel Ortega con toda la revolución sandinista nosotros pasamos por aquí ya nosotros en Venezuela vivimos lo que ellos están viviendo una un desprecio absoluto por las instituciones un desprecio absoluto por lo que el pueblo quiere ya hoy escuchamos hace unos 10 o 15 días atrás a Luis Almagro decir que la solución en Nicaragua era electoral Nicaragua acaba de hacer elecciones y hoy sale la conferencia la jerarquía eclesiástica de Nicaragua diciendo lo mismo que deben llamar elecciones ellos no respetan las elecciones en verdad aquí acaba de ganar el presidente Nicolás Maduro y ellos apenas inclusive antes de hacerse las elecciones comenzaron a desconocer los resultados es probable que si aquí hubiese ganado un títere del imperialismo ellos estarían hoy festejando hoy estarían festejando hoy es Nicaragua si ellos logran triunfar en Nicaragua seguramente irán a otro país donde hay un presidente que no sea sumiso a las instrucciones de Estados Unidos mientras tanto el imperialismo va de derrota en derrota que nos afecta a nosotros directamente la OEA trataron de llevar ante la OEA por enésima vez una propuesta para excluir a Venezuela y el resultado fue que perdieron un voto de los que tenían antes nuevamente fue negado y ahí agradecemos a los países que se han mantenido firmes en su posición y luego fueron ahora al grupo de los siete grupo de las grandes potencias económicas y Estados Unidos fue la única nota discordante algo debe estar pasando ahí en la dirección de ese partido en la jefatura de ese país algo debe estar ocurriendo pero todo aquel que esté en contra de ellos van a tratar de llevárselo por delante Venezuela ha resistido Venezuela va a seguir resistiendo estoy seguro y al final de todo esto nosotros vamos a vencer vamos a vencer porque aquí hay un pueblo que ya transitó por ese camino del infierno que significa tener a la derecha gobernando aquí en Venezuela vean lo que ocurrió ayer entre ellos mismos estaban destrozando a un señor que se llama Luis Florido parece que se llevó una plata que no le correspondía llevarse y lo destrozaron ellos mismos no somos nosotros con ellos sus diferencias sus peleas que quieren llevar esas peleas a toda Venezuela mientras tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela firme el Partido Socialista Unido de Venezuela va a su cuarto congreso socialista en unidad en unidad del partido en unidad interna y en apoyo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro hoy por cierto se inauguró la casa reinauguró la casa del partido la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela sede de nuestro partido y así vamos creciendo en los municipios van constituyéndose en las casas del partido ya todas todos los estados tienen la gran mayoría de los municipios y tenemos que ir hasta el último rincón de Venezuela con casa del Partido Socialista Unido de Venezuela que el pueblo sienta que ahí puede ir a plantear sus problemas es todo un éxito la disposición de la red de articulación y acción social sociopolítica perdón en toda Venezuela ras tanto que el señor Santos por allá le dolió en Colombia digo que estamos espiando a todos los los venezolanos no estamos espiando nosotros nos organizamos para ganar elecciones pero ahora nos estamos organizando para hacer una revolución socialista y hacer una revolución socialista significa llegar hasta el último rincón de esta patria tenemos más de 206 mil calles calles identificadas plenamente estamos en 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 lo que nosotros hemos llamado consolidación del territorial del territorio tenemos más de 41 mil comunidades todas ellas visitadas por las VCH por los jefes por las comisiones designadas y ahora y tenemos más de 3 millones y medio de votantes tocados uno por uno uno por uno y lo vamos a seguir haciendo un partido que se crece en las dificultades un partido que en unidad ha demostrado una gran fortaleza quisiera la derecha y todos los días nos atacan ahora si pelearon tales y tales y no hay pelea que valga aquí hay una sola opción donde estén los ojitos de Chávez ahí estará el pueblo y los que somos chavistas aquí estamos en el partido socialista unido de Venezuela partido creado por nuestro comandante Chávez aquel 15 de diciembre del año 2006 si hay alguna pregunta por favor si buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas y la primera la efectúa María Jiménez por Venezolana de Televisión sí muy buenas tardes a toda la directiva en principio hace algunos días el Ejecutivo Nacional daba a conocer e instaba a la organización política precisamente a sumar a las masas al pueblo al poder popular ¿qué viene? ¿cuál es el plan de trabajo en esa vinculación entre la organización política? ya usted mencionaba parte de las UBCH pero el plan de trabajo de cara al futuro cuando precisamente han dicho que quieren tomar acciones más allá de la movilización de masas en la parte política y en segundo lugar se pudo conocer la segunda pregunta que además de China Rusia Nicaragua Argentina Brasil y Bolivia son algunas de las organizaciones políticas que han estado o han sido convocadas a participar en este cuarto congreso del PSUV a propósito a propósito de la participación de los partidos de Nicaragua ¿qué debe salir? ¿qué debe surgir de este congreso a propósito de este contexto país que está viviendo Nicaragua que se asemeja a la época de guarimbas en nuestro país? comenzamos por la última parte y no solo eso la República Democrática Popular de Corea Popular Democrática de Corea también va a estar acompañándonos dando todas las invitaciones y otros países donde gobierna la derecha pero que hay partidos y movimientos de izquierda que tienen gran fuerza Brasil aquí nos van a estar acompañando mismo Colombia Colombia Santos en verdad es como un cero a la izquierda para nosotros nosotros nos importan más los movimientos sociales los presidentes de derecha le rinden cuenta ya en Washington los presidentes de izquierda le rinden cuenta a su pueblo en los casos que no haya presidentes de izquierda bueno nosotros vamos directamente al pueblo los movimientos sociales y partidos de esos países va a ser un gran congreso un enorme congreso de nuestro partido un congreso para avanzar un congreso para consolidar un congreso en positivo aquí no es ni estamos nosotros bajo ninguna circunstancia cortándonos las venas lo que haya que revisar lo revisamos la propuesta es la construcción de lo nuevo aquí está mire este ese que es nuevo la construcción de lo nuevo de lo nuevo y todas esas cosas funcionan y el pueblo sabe perfectamente mira lo nuevo en este país es el partido socialista unido de venezuela eso es lo nuevo o acaso lo nuevo es en la derecha venezolana es acción democrática copello sus derivados tú ves por ejemplo un dirigente de de voluntad popular de ese que era un partido voluntad popular sus mismos compañeros lo están denunciando por ladrón pero no porque cometió un hecho sino porque no les dio nada si les hubiese dado algo callado se quedan yo sé que el tipo se llevó todo los demás se molestaron pero si hubiese repartido no dicen nada nada eso es lo nuevo no lo nuevo es la revolución y nosotros lo hemos demostrado lo nuevo es la construcción de viviendas para el pueblo y no se construía viviendas para el pueblo lo nuevo es que todos los venezolanos y las venezolanas en edad de estar pensionadas están pensionados eso es lo nuevo lo nuevo es que a los niños y a las niñas en los colegios se les entregue una canaimita eso es lo nuevo lo nuevo es luchar porque el barrio adentro sea por 100% en todo el territorio venezolano en gobiernos de derecha sería imposible lo viejo era la privatización pregúntale algunos o preguntémonos algunos de esos partidos si ellos privatizarían por ejemplo PDVSA todos te dirían que sí si privatizarían la CANTV todos te dirían que sí eso es lo viejo nosotros creemos en los poderes creadores de nuestro pueblo firmemente nos equivocamos sí somos humanos pero tenemos toda la disposición de seguir adelante la primera pregunta era referida perdóname el ejecutivo había llamado a esa vinculación de las masas en este congreso del poder popular claro a eso hablamos de la esperanza de la renovación de la esperanza el partido socialista unido de venezuela junto al gobierno nacional una yunta para qué para sacar adelante a este país participar más en cada una de las acciones que pueda participar supervisar el partido socialista unido de venezuela está desplegado no te digo 206 mil calles no lo puede decir nadie ninguna otra organización nosotros tenemos presencia en las 206 mil calles de venezuela y vamos por más porque ahora estamos tocando casa por casa y en algunas nos van a tirar la puerta es parte del juego democrático es parte del juego democrático pero nosotros vamos donde tengamos que ir para lograr la paz el presidente nicolás maduro levantó las banderas de la paz cuando lo viejo levantaba las banderas de las guarimbas del odio de la revancha recordémonos como quemaron y asesinaron seres vivos hombres mujeres los quemaron vivos hombres en este caso los quemaron vivos eso es parte de lo nuevo no es de lo viejo es el odio viejo es el odio viejo de allá de Nicaragua que están haciendo lo mismo de torturar a la gente en plena vía solo porque es sandinista o parece sandinista el odio es lo viejo nosotros predicamos con otra cosa gracias la segunda pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión buenas tardes a la directiva del partido la semana pasada el presidente de la república Nicolás Maduro el pasado jueves habló de que esta misma semana pues anunciaría daría a conocer los anuncios económicos y otro otro tema también que asomó era que continuaría la liberación de los llamados presos políticos esos dos puntos los contempla el partido socialista unido de Venezuela en este congreso que está realizando con toda la dirigencia a nivel nacional gracias Rafael hoy apenas es lunes lunes me queda la semana martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo el presidente ha venido haciendo anuncio ha venido en distintos actos esbozando de aquí porque acuérdate que nosotros tenemos la revolución el gobierno revolucionario tiene una fase hasta el 5 10 de enero perdón que es este periodo y la otra fase que es a partir del día 10 de enero que sería el nuevo periodo para el cual fue electo el presidente Nicolás Maduro esto que nos permite esto un horizonte de casi 7 años hacia el futuro el presidente ha ido tomando decisiones le corresponde el anunciarlo nos ha pedido no solo al Partido Socialista Unido de Venezuela sino a todos los partidos del gran pueblo patriótico que le hagamos las recomendaciones y las propuestas de nombres de compañeros de ideas las ha estado recibiendo hoy nosotros discutimos algunas y se las vamos a entregar ahora más tarde entrego yo como primer vicepresidente del partido hay una relación directa del presidente Maduro con el Partido Socialista Unido de Venezuela la semana pasada estuvo con nosotros el lunes pasado estuvo con nosotros en la reunión del partido y allí se habló del inicio del congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela la verdad es que esos anuncios el presidente los va haciendo como parte de la dinámica política con el tema de los presos politizados como decía Carlos Escarra han estado saliendo algunas personas miembros de partidos políticos que cometieron actos de vandalismo de saqueo de terrorismo inclusive quemar autobuses en la calle con gente adentro gente que ha sido por solicitud del presidente Nicolás Maduro es la primera línea que lanzó el presidente la del diálogo la de la reunificación la de la paz y está dando el ejemplo inclusive Rafael con críticas de algunos sectores si te metes a las redes sociales probablemente consigas críticas de algunos compañeros pero el presidente Nicolás Maduro en el triunfo se mostró generoso como un revolucionario se mostró generoso y abrió sus puertas y tendió la mano nuevamente para el diálogo para la paz y la liberación de esta gente tiene que ver que es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro de solicitarle a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente que se revisaran ojalá pero mira más que ojalá por eso ojalá que salgan a hacer política que salgan a olvidarse la violencia de quemar gente que entiendan que en unas elecciones se gana y se pierde en unas elecciones se gana y se pierde si usted gana haga como Nicolás Maduro muéstrase generoso con el vencido si usted pierde no recoja levántese sacúdase el polvo y prepárese para nuevas victorias nosotros perdimos en el 2015 Rafael y nos dolió muchísimo esa derrota muchísimo la derecha vino con el revanchismo ¿dónde están ahora? ¿qué hicieron con el revanchismo? llegaron lo primero que hicieron fue sacar los cuadros al libertador y de y de el presidente Chávez no sacarlos no tirarlos de la Asamblea Nacional ¿qué costaba coordinar con alguien que se llevara los cuadros? nada pero es el revanchismo luego dijeron te vas en seis meses no y después dijeron no seis meses no si es antes mejor en vez de cumplir el rol administrar una victoria mostrarse generosos en la victoria ¿dónde están ahora? ¿qué analista político podía pensar que la derecha venezolana estaría hoy como está comparado inclusive con el año pasado ¿qué analista ¿qué analista puede decir eso? ¿ninguno? te voy a decir algo Rafael en el PSUG si creíamos que iba a ser así porque nosotros andamos en la calle viendo escuchando 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 a su propia gente que a veces nos insulta sí pero los escuchamos más que ellos más que ellos el partido está con el compañero presidente y estaremos ahí unidos en cualquier circunstancia nosotros vamos a estar unidos no va a poder la derecha dividirnos bajo ninguna figura los los políticos los presos politizados el presidente inclusive le explicó lo histórico que significaba algunos compañeros con razón de los movimientos guerrilleros que estuvieron presos decían sí pero ellos no son iguales que nosotros me explico los presos de los movimientos guerrilleros tienen palabra gente de honor pusieron su vida por delante antes de poner la vida de los demás antes de poner la vida de los demás pusieron su propia vida gente de honor de palabra esta gente no pero bueno ahí está nadie podrá mañana decir que el presidente Nicolás Maduro no fue el que dio el paso por que esta gente haga política en paz le corresponde además como jefe de estado hacer todos los llamados a la paz como lo ha venido haciendo del diálogo nacional imagínate en la oposición dialogar entre ellos es como que fuera un delito nosotros hemos pedido una mesa de diálogo en la oposición venezolana que se sienten de verdad a discutir y que salgan con una propuesta para este país podrán ellos sentarse alguien podrá sentarlo no hay manera no hay manera no los van no los van a unir ni siquiera mira en este momento ni siquiera en el objetivo de sacar a Nicolás Maduro de acabar con la revolución serían capaces de unirlo porque ellos se preguntan y después quien viene y ninguno quiere ceder su puesto piensan solo en sus intereses personales de manera que no el partido de acuerdo ojalá pero pedimos de verdad que ojalá esta gente salga a hacer política organizan los partidos que tengan que organizar se alejen de la violencia se reencuentren con la familia te habla alguien que estuvo dos años preso participa en una rebelión militar claro nosotros no le chillamos a nadie no teníamos ni un cartelito afuera que dijera liberen a Hugo liberen a Diosdado la OEA no abogaba por nosotros Estados Unidos no pedía por la liberación de nosotros al contrario ¿sabe qué decía una gente? muerte a los golpistas y era una asamblea en el congreso a nuestras familias la perseguían ahí si era persecución Rafael ahí si era persecución si ellos llegaban a la casa nuestra te lo digo en lo personal y la puerta estaba cerrada porque no había nadie tumbar la pared y dejaban el hueco y no ha pasado nada porque era la cuarta república gobernando y los medios de comunicación no podían preguntar sobre los que estábamos presos era prohibido preguntar de Radio Caracas de Benevisión mismo sobre los presos el periodista cometía la osadía de preguntar despedido 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 y lo decían los mismos periodistas los familiares no podemos preguntar hay un periodista que se llama muy opositor ahora él no se acuerda pero los familiares si se acuerdan Novelli Novelli se llama ajá trabajaba en Radio Caracas fueron los familiares una vez porque nos quitaron la visita a nosotros no era uno era todos pero es la diferencia cuando nosotros nos hacían algo a uno nos los hacían a todos nos quitaron la visita a todos y fueron a la fiscalía y estaba este señor ahí y le pidieron para declarar y dijo no, no puedo y uno suponía que ser un periodista con algún criterio lo tengo prohibido en mi canal esa no es la línea editorial así era así era y nosotros no le chillamos y salimos y el comandante Chávez dijo vamos a hacer política y convirtió el MBR 200 en el movimiento quinta república primero dijo consultó 19 abril de 1997 en Carabobo si iban a las elecciones y en las bases ahí los que estaban reunidos dijeron que si iban a las elecciones constituyó el movimiento quinta república y nos fuimos a la calle y aquí estamos asumimos nuestra responsabilidad absoluta absoluta diferentes épocas diferentes situaciones diferentes épocas diferentes situaciones gracias la tercera y última pregunta la efectúa Madeleine García por Telesur hola como está buenas tardes buenas tardes bueno estamos hablando del proceso de reconciliación y diálogo pero el fenómeno que se ha venido presentando desde hace ya casi dos décadas en varios países ha sido el que hemos visto acá en Venezuela y ahora en Nicaragua durante mucho tiempo inoculan las palabras de bueno dictadura régimen violación de derechos humanos luego viene la fase de la violencia acá las guarimbas en Nicaragua los tranques o los autoconvocados luego viene el proceso de rescatar la paz el perdón y finalmente la reconciliación pero sobre la base de muchas heridas es lo que se conoce como el golpe suave de Jinchar los países luego de esto no quedan igual Túnez no es la misma Libia no es el mismo país Venezuela no es el mismo país Nicaragua no va a ser el mismo país que llama la reflexión de todo esto que se puede alertar y además como se puede escribir esa palabra de reconciliación con esas heridas Todo eso Madeleine tiene un denominador común el imperialismo Si el imperialismo no se metiera en los asuntos internos del resto de los países nada de eso estaría pasando nada aquí en Venezuela nosotros perdimos una elección dos elecciones hemos perdido y no hubo problemas Daniel Ortega acaba de ganar pero más allá de eso cada país tiene el derecho de decidir sus asuntos internos solo sus nacionales no otros países no otros países si Estados Unidos dejara de meter la mano y digo Estados Unidos porque lo tenemos aquí pero cuando habla del imperialismo están sus aliados europeos que pelean por fuera pero que por debajo están muy de acuerdo si ellos no dejaran de meterse en los asuntos internos de los países no ocurrirían las cosas que han ocurrido en muchas partes del mundo ¿cuántos golpes de Estado ha dado en Latinoamérica y Estados Unidos? hablando de libertad y después ¿a quién dejan? Chile ¿a quién dejaron? Pinochet 17 años ese tampoco es el mismo Chile de antes ¿qué hicieron en Panamá? ¿qué hicieron en Grenada en Guatemala en Brasil? ¿cuántos pedazos dividieron Libia ahorita? Irak con sus aliados ¿qué han intentado hacer con Siria? y siempre el denominador común es el imperialismo y detrás de eso Estados Unidos más allá de los deseos de que tengan ellos de apoderarse de nuestros recursos naturales de apoderarse de nuestras riquezas están mira la creo que la conciencia de los pueblos en algunos países les ha costado más que en otros por ejemplo yo pongo el caso de Brasil si en Brasil el pueblo hubiese salido a protestar hace dos años cuando intentaron hacerle a la presidenta Dilma lo que en efecto le hicieron no hubiera pasado lo que estaba ocurriendo que tiene un dictador de presidente y mucho menos se hubiesen atrevido a meter preso al presidente Lula sin ningún tipo de prueba y mucho menos intentarían impedir que Lula sea candidato a la presidencia tema de conciencia que el comandante Chávez buena parte o muy buena parte de su tiempo lo dedicó a formar la conciencia del pueblo inspirado en nuestros valores nuestros propios valores ¿por qué no han podido con el pueblo cubano? con la revolución cubana no han podido y lo han intentado de las mil y una maneras y no han podido y no cesan en su intento eso no significa por supuesto que nosotros no debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr la paz y la reunificación de nuestro país aquí a pesar de las divisiones de la derecha buena parte de los sectores de la derecha fueron elecciones y surge ahorita por ejemplo un partido en la derecha el partido más consolidado es un partido del señor Bertucci que fue candidato un millón de votos sacó de la derecha y después viene Copay ¿quién iba a pensar en sus análisis que Copay iba a tener casi un millón de votos en unas elecciones después de haber sacado 80 mil? ahí está sacó un millón de votos participaron les cayeron encima porque los sienten como que como que estuviesen traicionando a la misma oposición bueno esa oposición por eso nosotros pedimos ojalá pudiéramos aislar a los a los violentos ojalá nosotros lográramos que haya una oposición que proponga que haga propuestas al país mientras tanto nosotros vamos a seguir avanzando aquí no vamos a parar la construcción de viviendas no aquí no vamos a parar nosotros la necesidad de que nuestro pueblo tenga el derecho a la educación a la salud con todos los bloques que hay con todas las sanciones que tratan ellos de imponer y todos los inventos todas las manifestaciones que que hacen de manipulación nosotros hemos seguido avanzando y vamos a seguir avanzando nuestro pueblo ha demostrado lo demostró lo vio el mundo entero el 20 de mayo pero antes lo vio en diciembre y antes lo vio en octubre y antes de eso lo vio en julio no puede ser que la derecha no entienda que el pueblo está mandando un mensaje eso no corresponde con la realidad política de un país ¿cómo van a ser ellos para eliminar de un solo plumazo 6 millones y medio de venezolanos? que en situaciones de guerra fueron a votar por Nicolás Maduro ¿cómo lo hacen? ¿quieren una guerra? nosotros no nosotros queremos la paz por eso acompañamos a Nicolás a nuestro presidente nuestro hermano en todo lo que está proponiendo y le pedimos a los sectores que creen que eso es debilidad eso no es debilidad no, no, no eso es mucha fortaleza pero además es mucha fortaleza es revolucionario si ellos reinciden ahí está la justicia ellos ¿qué mecanismos dejaron de utilizar aquí en Venezuela del 14 para acá? todos lo han usado todos y han fracasado y el presidente ha sido constante paz, paz diálogo, diálogo, diálogo diálogo hasta el cansancio para ellos esas palabras son como que el anticristo para la oposición para nosotros no para nosotros es parte fundamental de este hermoso proceso Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela como vanguardia de la revolución bolivariana no es excluyente hemos invitado a los venezolanos y a las venezolanas ahí están los resultados ahí salió una encuesta ayer creo le dan al Partido Socialista Unido de Venezuela 34 puntos 34 puntos al chavismo como tal 36 el PSUV 34 ¿quién dónde en medio de una guerra tan despiadada puede alcanzar eso? y 34% no es para desestimar el que lo desestime uy está haciendo un error de cálculo horrible sería inconveniente para ese mismo grupo fíjate este pueblo es tan valiente que ahí fueron los muchachos a competir en en Cochabamba en Bolivia los jóvenes a la generación de oro atacado por todos lados un país bloqueado tercero quedamos eso es un reconocimiento que aquí no se rinde nadie no hay como entrenar no permiten que se vayan no se puede pagar ni las becas a los deportistas ni las becas a los deportistas porque bloquean porque si no es el régimen ay por Dios y ahí esos muchachos sacaron su amor por la patria tercero este pueblo no se rinden y nos vamos a rendir no 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 imposible rendir no mira del partido de este congreso tiene que surgir lo mejor para la paz van a surgir las cosas porque nosotros estamos convencidos de eso no 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 es una imposición estamos convencidos que para avanzar en este país tiene que haber paz necesaria muchísimas gracias a todos gracias ¿queda alguien más? gracias por estar aquí nos vemos el próximo lunes Dios mediante bien han sido las palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado Cabello Rondón acompañado por la directiva nacional de esta organización política ha dicho que el cuarto congreso del PESUD es y será de cara al futuro cuando ya han iniciado el proceso de discusión y de articulación con las cuatro comisiones de trabajos que ya fueron instaladas hace menos de una semana igualmente la organización política ha expresado su solidaridad con el pueblo y gobierno de Nicaragua frente a las recientes agresiones y acciones de violencia de la derecha nicaragüense en esa nación ha dicho que hay un denominador común en lo que sucede actualmente en Nicaragua y lo que sucedió en Venezuela con las denominadas guarimbas y es que ha dicho que forma parte de las agresiones de la injerencia que usualmente suele realizar el imperialismo norteamericano igualmente ha ratificado la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela que este es el partido de vanguardia de la izquierda en nuestro país cuando recordaba que más del 57,3% de los electores escogieron a sus candidatos y a sus representantes en las pasadas elecciones presidenciales a través de esta organización política ha dicho que el pueblo las masas el pueblo organizado estará participando activamente en este cuarto congreso del PESUD donde además participarán como invitados internacionales países como China Rusia Nicaragua Cuba Brasil Argentina y Bolivia e igualmente algunas naciones de derecha en el mundo es parte de la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto adelante adelante